Hola, buenos días, soy Emilio García, periodista youtuber y soy Aspi, y os voy a contar en este canal el mundo visto por un Aspi. No quiero centrarme ni cerrarme a hablar solo del tema de Asperger, sino os voy a contar cómo veo la vida real, la política, los aconteceres, los sucesos diarios, desde mi punto de vista. ¿Por qué? Pues porque a veces dicen que los Aspis somos raros y pensamos de forma diferente. Sí, pensamos de forma diferente porque tenemos otra forma de pensar, pero muchas veces, muchas de las cosas que decimos el otro día sobre la guerra de Ucrania y cómo llegar a un final, son de lo más acertadas. Lo que pasa que como somos minoría y en esta sociedad somos, o hay muchas ovejas negras, hay que seguir a la mayoría, aunque no tenga razón, el que va por su cuenta libre y piensa diferente es censurado y criticado. Yo he sufrido en carnes propias mucho las críticas, la censura de gente que no entiende tus razonamientos Asperger. Por eso, bienvenido a este canal, mi vida como un Aspi. Pues data, si has llegado aquí, porque me llaman Bañeza Hoy, la Bañeza Hoy es el nombre de mi negocio. Y en mi pueblo se conoce a todo el mundo por el nombre del negocio que tienes. Por eso llamé así a mi canal. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like.